¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Empezamos la información y es que el día de hoy tenemos nuevo equipo de la semana. Nombres como Lewandowski, Gareth Bale, Wobin, entre otros, aparecen en esta lista. Sinceramente, me llama la atención de que no esté Lionel Messi ni tampoco Goretzka, siendo estos dos muy importantes en las victorias de sus equipos. La verdad, pienso que sí les falló ahí en el Team of the Week, pero bueno, chicos, es lo que hay. Y pues nada, mucha suerte en sus player picks de al rato, de verdad, ojalá les toque alguna carta interesante. Y bien amigos, antes de pasar a los SBCs, quiero comentar algo importante de un jugador del equipo de la semana, ya que se ve muy interesante por si te llegara a tocar en tus player picks de al rato. Hablo nada más y nada menos de este jugador holandés que milita en el AZ de la liga Air Device. Hablamos de Boadu, una carta muy interesante. Cinco estrellas en pierna mala y tres estrellas en filigranas. Tiene un excelente ritmo, una agilidad impresionante. Honestamente, lo veo muy bien, incluso como revulsivo, la verdad, para considerar. Y también tenemos dentro de objetivos una carta nueva que se llama, o más bien es WEA, jugador americano, jugador de Estados Unidos, que milita en el Lili de Francia, de la liga francesa. También se ve muy bien la carta. Obviamente este es un plata, este es para tener más en consideración con una plantilla temática de plata. Pero lo importante es que es few to start. Por lo tanto, por lo tanto, si el Lili consigue marcar seis goles en cinco partidos a partir de esta fecha, recuerda que este WEA va a mejorar dos puntitos de más. Y la verdad no se ve mal. 91 de ritmo, 83 de tiro, 84 de regate. No se ve para nada mal. Aquí también estoy viendo que tiene una agilidad de 99k. 99. La verdad se ve muy bien. Digo, realmente, para tenerlo en mente ahí en tu equipo de platitas y tal, además de la liga francesa, oye, no estaría nada mal, ¿no? De hecho, a mí me gustaría hacérmelo y juntarlo ahí con Moise Kim. Digo, la verdad se ve bastante bien. Pero bueno, ahí está WEA disponible en Objetivos y te dejo a continuación lo que te pide para que puedas sacar a este WEA lo antes posible. Y ahora sí, amigos, continuamos con los SBCs. Y el único que salió el día de hoy es el reto de What If, el cual nos va a entregar un sobre pequeño de jugadores raros. Es decir, nos entrega seis cartas de oro raro. La verdad lo veo bien. El costo aproximado de este SBC es de 10 mil monedas. Y bueno, vamos a ver qué está pidiendo por este SBC. Nos está pidiendo jugadores de la misma liga mínimo 3, jugadores de la misma nacionalidad máximo 6, clubes máximo 5, jugadores de oro mínimo 10, jugadores raro mínimo 2 y por último una química del equipo de 90. Te dejo en pantalla un ejemplo de cómo podrías armar esta plantilla en base a tus jugadores que tienes en tu club. La verdad se ve bien. Continuando con la información, te comento que el Olympique de Lyon logró conseguir portería a cero. Es decir, no le marcaron ningún gol. Por lo tanto, el señor Marcelo consiguió su mejora de más 2 y esta mejora va a ser aplicada el próximo miércoles. Y para finalizar este video simplemente me queda comentarte algo que es del fútbol en la vida real. Y es que sinceramente me da mucha alegría por mis amigos que son del Barcelona que en este momento ya el Barça logró la remontada, logró la épica ante el Sevilla. 3 por 0, ganando global 3 por 2. Honestamente el Sevilla lo vi jugar un poquito mal, sinceramente no lo vi tan hambriento de goles. Pero bueno, la verdad el Barça bien, va ahí y ojalá, ojalá vaya de aquí para más. Otro partido interesante que se llevó a cabo el día de hoy fue el Sassuolo contra el Napoli. Me da tristeza que el Napoli haya empatado por el Chucky Lozano realmente. Pero el Sassuolo al meter estos 3 goles le da más vida a la mejora de Caputo que está en objetivos. Recuerdas que lo mencionamos en otros videos y también está en el post de Instagram. Bueno, ese Caputo también ya está pues más cerca de conseguir su mejora de más 2. Así que si el Sassuolo sigue con ese buen ritmo, se vendrá pronto sin ninguna duda. Y otro partido que me gustaría comentar es el del Milan, en donde pues en el último minuto logra conseguir el empate contra el Livense. La verdad me da pena porque realmente el Milan iba muy bien y ahorita pues bueno ya está tambaleando. Ya el Inter está en primero de tabla y bueno pues F por el Milan ojalá vuelva a tomar ese ritmo. Y pues nada chicos, realmente están en unos partidos que me gustó destacar el día de hoy. Y bueno, sin más que comentar les agradezco su atención, muchísimas gracias. Pasen excelente tarde, buen provecho. Recuerden que estamos todos los días en directo a las 11 de la mañana en Twitch. Te dejo mi Instagram también para que te pases, cheques información. Uno que otro mamazo y también datos importantes de FUT, de Ultimate Team. Y también recuerda, recuerda, twitch.tv diagonal conan gw, ahí estamos 11 a.m. Siempre, ahí te espero. De hecho nos las pasamos muy bien, Allambiente, Paco Penings, no que otro así desmadito por ahí, no, haciéndole ahí al show. Pero bueno, la verdad nos las pasamos muy bien, de verdad te espero con mucha ansia. Cuídate mucho, me despido ahora sí. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!